Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor Una y doce, hay una historia muy bonita que os voy a contar ahora Si hacéis memoria, os tenéis que acordar de tres hermanos de Málaga Los tres son futbolistas, los tres se fueron a Estados Unidos Y allí jugaron en una universidad y además destacaron, lo hicieron muy bien Luego regresaron a España, estuvieron buscando una oportunidad Vinieron aquí una noche, nos enseñaron en internet los goles que marcaban Que hay uno de ellos que es espectacular, ¿no? Pero eso sí, ponían una condición, que el que los quisiera contratar Tenía que contratar a los tres Se fueron a un mundial amateur que se ha celebrado en Atenas Esa selección que hacía Vicente del Bosque, lo habéis visto en algunos anuncios en televisión Bueno, pues entre 6.000 jugadores eligieron a los 16 mejores Y uno de ellos ha sido Darío, el menor de los hermanos Carrasco Que lo quiso fichar en el Olimpiaco, David, me dijiste Sí, la verdad es que hizo un torneo impresionante No es fútbol exactamente, es una variante del fútbol sala Y fue allí como uno de los siete seleccionados por Vicente del Bosque Empezó a jugar, al principio no le salieron demasiado bien las cosas Pero acabó siendo el mejor jugador del torneo Uno de los máximos goleadores, marcando seis goles Y además se llevó el premio a la mejor jugada de todo el campeonato Habló con él, el entrador de Olimpiacos Y le han hecho una oferta también para jugar en Hungría Está ahora mismo en una nube y el hombre no se lo cree Hola Darío Buenas noches Buenas noches Qué suerte, ¿no? La verdad que sí Lo que pasa es que a los otros dos hermanos no los contratan No, va a ser que esta vez es momento para separarse Sí, esta vez yo diría Tenéis que abrir el cartel, ¿eh? Sí, va a ser que sí Sí Y bueno, ¿qué te ofreció el Olimpiacos? Porque te ofreció también un equipo húngaro, ¿no? Sí, la verdad que lo que pasó realmente fue que el entrenador de Olimpiacos Justo después de partidos semifinales Se me acercó a mí, se me presentó Me dijo que había gustado mucho Que me veía para jugar al máximo nivel Y que se pondría en contacto conmigo ¿Y todo eso en qué idioma? ¿Inglés? Eso en inglés, sí ¿Cuántos años tienes ahora Darío? Tengo 24 ¿Y cómo llegas a esa selección final? Porque os presentabais 6.000 candidatos en toda España, ¿no? Eso fue como la oportunidad del platanito Solo que en fútbol Sí, exacto, es como una lotería prácticamente Pues nada, yo me presenté en Málaga Hicieron diferentes castings en diferentes provincias de España ¿Y cómo eran las pruebas? Las pruebas primero había una selección Bueno, de nivel táctico, de técnico, patadita, conducción Conducción a máxima velocidad Luego un partidillo de 20 minutos Que te daba bastante poco tiempo a demostrar nada, casi Y luego de eso, a lo mejor echaban el partido unos 20 Seleccionaban los 4 o 5 para hacer unas jugadas combinadas ¿Y de qué edad a qué edad eran? Pues no había límite de edad No había límite de edad No había límite de edad El primer partido fue contra Inglaterra Luego jugamos contra Hungría Que fue la decisión porque perdimos 2-0 Nos pilló de sorpresa Luego jugamos contra Grecia, la anfitriona Y ya luego pasamos a cuarto contra Turquía En semifinales contra Australia Que tenía un equipo bastante fuerte Yo creo que fue el más duro de todos Y luego la final contra Alemania Y pasáis a cuarto, ¿no? Sí, pasamos a cuarto Después de pelear el último partido contra Grecia Porque si perdíamos no íbamos a la calle Y conseguimos ganar 1-0 Y pasamos a cuarto ¿Y contra Turquía qué os pasa? Pues yo creo que nos mentalizamos A partir de la derrota contra Hungría Nos mentalizamos bastante bien Y decimos, hay que defender bien Hay que atacar Hay que jugar todos como un equipo Y ese partido pues nos salimos y ganamos No, ya lo sé Pero digo, ¿qué te pasa con un jugador de Turquía? Que hay una anécdota que me ha contado David Sí, pues ese fue desde el primer partido Me vio contra Inglaterra Y ya empezó a pedirme la camiseta para cambiármela Y digo, chicos, si todavía me queda todo el Mundial ¿Cómo te voy a cambiar la camiseta? Que nada más que teníais esa o qué Era el portero Y yo no sé qué le pasaba conmigo Me decía que me parecía Raúl Y me llamaba Raúl Y yo digo, bueno, no sé si me parezco mucho Pero tú... ¿Pero qué pasa? Que nada más que teníais un juego de camisetas o qué Teníamos dos juegos de camisetas Dos juegos, pero si me quito uno... Claro, pero bueno Todavía me queda el día siguiente Que es de los cuartos semifinales y final Y que no, que no, que me la cambie Y digo, mira, yo cuando termine el campeonato te la cambio Y... Pero yo se lo dije Pues vamos, para ver si se olvidaba Y yo no quería cambiarla Yo me la quería llevar de recuerdo Pues terminó el partido La final Lo entregaron los trofeos Y... Porque luego la semifinal fue contra Australia Que era uno de los mejores equipos, ¿no? Sí Llevaban mucho tiempo jugando juntos Llevaban cinco años jugando juntos Ese tipo de fútbol Y estaba muy bien compenetrado Lo que pasa es que nosotros hicimos un gran partido Además yo... Ahí fue el partido en que yo me salí Vamos, me salió un gran partido Ahí hizo la jugada del campeonato Marcó el mejor gol Pero que termine de contarte la historia del turco Que es bonita Sí, bueno El turco me llega Luego al final Después de los trofeos Yo le digo Mira, que luego en el hotel te la doy Para ver si se lo olvidaba Y se llega a mi habitación Aporreando la puerta Y se me pone en la puerta de rodillas A rezarme ¿A rezarte? Y le digo Que por favor Que por Dios Que me dé la camiseta Que me la firme Y yo ya me sentí tan mal Y digo Bueno, venga chico Te voy a dar la camiseta Le doy la camiseta Y me sigue aporreando la puerta Digo ¿Qué quieres? Y dice Los pantalones y las medias Digo ¿Pero tú qué quieres que me diga? ¿Queda aquí en pelota? Y yo Venga, pues nada Ahí lo tienes Y se lo di Y luego el chico me viene Con la ropa suya lavada Y doblada Y me la da Su equipación al completo Con los guantes Y bueno Pues nada Me la llevará a casa Un recuerdo Bueno, buen recuerdo Claro Oye La jugada esa del gol Que dice David Que fue la mejor jugada del mundial ¿Cómo fue? Pues ¿No la has cargado en internet? No, porque no tuve Mi hermano no pudieron ¿El cámara de tu hermano no? No Sí siguieron todo el evento Y todos mis amigos y compañeros Pudieron seguir todo el evento A través de futbolcarrasco.com Como ya sabéis Nuestra web Y Fotografías Vídeos Pero a la hora de ir a Grecia No tuvieron la posibilidad de ir Además de los billetes Se iban en mucho de precios Y no sabíamos exactamente A dónde íbamos Qué planes teníamos Entonces era bastante complicado Y no tuve la suerte De que ellos pudieran ir Y seguir el evento allí ¿Y ganáis la final? ¿Y te empiezan a llegar propuestas? ¿Y has elegido de alguna? Pues no, todavía no La única que está más en contacto conmigo Es un equipo de Hungría El MDK de Budapest Que el hombre sí está puesto en contacto conmigo Ya me ha mandado algún e-mail Diciendo que está negociando A ver las condiciones en las que me voy a ir Pero de momento no tengo nada seguro Y para que vayamos aquí en España ¿No te has visto ningún equipo de Andalucía? No tiene ni representante todavía No tengo ni representante ¿Y en el Málaga? ¿Y en el Málaga? ¿No te han visto en el Málaga? Eso digo yo Eso digo yo A ver si me echan un ojillo Y me llevan al Málaga O al Málaga o cualquier equipo de España Fernando Sán Pero si esto es Fernando Sán Que está buscando Vamos A ver si se salvan Claro Además es baratito No hay que pagar No hay que pagar el fula de restricción ni nada Exacto Baratito y además Que lo siente Sí, sí Y yo ofrezco goles Ilusión, trabajo Todo lo que haga falta Vamos, vamos, vamos Y con 24 años Estoy que me como el mundo, macho Sí Y vives en Málaga No te tienen que pagar No te tienen que pagar el piso aparte Y nada de eso Claro que no Y si barato, si barato Tu contrato y tal ¿En cuánto lo hacemos? Para que se haga una idea Fernando Yo Que me lo diga él Yo no Que te haga una oferta Que me haga una oferta Y entonces hablamos Mañana te hacen una oferta Fernando Sán Ya lo verás Eso espero Darío Carrasco El año que viene ya verás Como vamos a entrar en el larguero Para comentar algún gol tuyo ¿Eh? Cuando ponga Maldini Cuando ponga Maldini Los goles Va a decir Fíjense ustedes en este muchacho Que ya le tuvo José Ramón Una noche en el larguero Vean ustedes Cómo la pega con la derecha Pero cómo se la sube al mismo tiempo Qué sombrero Y cómo remata de cabeza Oye Me ha puesto como si fuera ciudad, macho Ya te digo Un abrazo Darío Venga, igualmente Artista Gracias